¡Suscríbete! 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 Y que tú bien sabes que me amas a mí Y que tú bien sabes que me amas a mí Y que tú bien sabes que me amas a mí Y que tú bien sabes que me amas a mí Y que tú bien sabes que me amas a mí Y que tú bien sabes que me amas a mí Y que tú bien sabes que me amas a mí Y que tú bien sabes que me amas a mí Y que tú bien sabes que me amas a mí Y que tú bien sabes que me amas a mí Y que tú bien sabes que me amas a mí Nadie nos borra así como así No puedes querer a nadie Porque tú bien sabes que me amas a mí